Me dijiste que decidas mis amigos, sos Y pa' mí No fue nada difícil tomar la decisión Cuando te vayas Cerra bien, cuando te vayas, cerra bien Mis amigos son pa' siempre, vos no sé Ando tranquilo, ma' Despacito, cabildo, ando Y ahora brindo porque no estás Con el trago amargo que me dejaste, ma' Triste, seguro estás Y otro como yo no vas a encontrar ¿Qué pensabas? Que me iba a poner mal, na' El mundo no gira en tu cara Te fuiste pero todo sigue igual Yes, man Los amigos que quiero tener La vida pasa y vos también En mi pasado sí que te ves bien Date la vuelta y la puerta Cerra bien, cuando te vayas, cerra bien Mis amigos son pa' siempre, vos no sé Ando tranquilo, ma' Despacito, caminando Cerra bien, cuando te vayas, cerra bien Los amigos son pa' siempre, vos no sé Ando tranquilo, ma' Despacito, caminando Me dijiste que decías mis amigos, vos no fue nada difícil tomar la decisión Oh, 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 oh No cambien lo pide por ninguna Te olvidé, se me hizo una laguna De volver, no me pidas Siga, la flecha siga Cerra bien, cuando te vayas, cerra bien Los amigos son pa' siempre, vos no sé ando tranquilo, ma' Despacito, caminando Trico, Trico Valdi produciendo Haciendo hit con J, con J